Las mesas directivas en el Senado estarán repartidas de la siguiente manera durante este nuevo periodo legislativo. El Partido Centro Democrático iniciará el primer año, el Partido Liberal durante el segundo año, el Partido Cambio Radical el tercero y el Partido Conservador terminaría el periodo legislativo. En la Cámara de Representantes inicia el Partido Liberal seguido por el Partido Cambio Radical, en el tercer año estaría el Partido Conservador y finalizaría el Partido Centro Democrático. El concejal de Centro Democrático, Simón Molina, resalta la participación de su colectividad en las mesas directivas. Yo creo que unas presidencias que se acordaron dentro, digamos, de lo normal, de acuerdo a las votaciones y a las fortalezas de los partidos y, como decía, con un elemento importante y es que les ha permitido a quienes están en oposición tener también representación en las mesas directivas. El concejal liberal Fabio Humberto Rivera explicó que todas las democracias tienen acuerdos o coaliciones para poder gobernar y aprobar las leyes más necesarias para el país. Cree que a su partido le fue bien en ambas mesas directivas. Así que las coaliciones están en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia. No nos asustemos porque haya coalición. Al Partido Liberal le fue bien, empieza con presidente de la Cámara, pero el año entrante tiene presidencia del Senado. Equivocados también aquellos liberales que cuestionaban precisamente la decisión de haber apoyado a Duque. Fue acertado haber apoyado a Duque. El país tenía dos opciones, Petro Duque. Unos consideramos que la mejor opción ya en ese escenario era Duque y así lo manifestamos votando por él. Los concejales resaltaron que el nuevo Congreso haya inaugurado el Estatuto de la Oposición, lo que permitirá espacios mucho más importantes a quienes están en contra del nuevo Gobierno Nacional.